Uh, 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 primer video del año, 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 y el Eric no para de borrrracharse. Es que por la cara, por la cara, el otro día me despierto a las 8 de la mañana. No está bien mal, ¿entas? Lo llamo. Estaba comprando churros. ¡Madrugando! ¡El primer día del año, madrugando! ¡Comprando churros! Pero no es un día más, a la casa de los pollos. Es mi casa, su casa, tu casa, la casa de los dits. Y hoy, como viene este video de la miniatura, vamos a hacer un si te ríes pierde ¿Por qué? Porque no Si te ríes regalas 200 pavos a la persona que más te haya hecho reír Correcto, pero sobre todo la idea es reírse por el hecho de que no hay mejor manera de empezar el año Que con una buena sonrisa, que con una buena suscripción y que con un buen like a este video Así que por favor, si no estás suscrito aún Nos está costando mucho crecer últimamente Gira el móvil, suscríbete y dale like Vamos a implementar una cosa Como ya sabéis, Erick va a sacar la nueva ropa de Fake Gods ¿Qué? Erick, ¿sabes de tu chaqueta? Fake Gods Rosita fina A ver, no, no, es que no sé si estás sin planchar Fake Gods Fulbido Aquí tenéis toda la ropa que va a sacar Erick de Fake Gods Entre todos los que estén suscritos al canal Vamos a sortear un pack de todo, 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 todo O sea, en plan, todo, todo ¿Sabes lo que te quiere decir? Si, no, o sea Vamos a sortear un pedazo de pack de chaqueta, dos chubaderas Camisetas Camisetas El bolso no, el bolso no El bolso no porque es exclusivo Cosita fina, así que si no estás suscrito es el momento de suscribirte porque al acabar el mes Vamos a hacer sorteo Dicho esto, es momento de empezar con el video Dicho esto, sí, correcto Bueno, de repente Likes, likes, likes El otro día me falló tu prima ¿What? Vamos a empezar por algo que para mí ha significado mucho este final de año Este año Es el año 2021 Es el chiringuito El chiringuito Los memes del chiringuito son lo mejor que hay Vale, obviamente no lo vamos a reír por cualquier cosa Porque si no tendríamos que regalar 200 euros Nadie quiere regalar 200 euros Este video es muy bueno Lo que pasa es que ya lo había visto A ver, energía Energía es otra persona Para ti, haters Buen mensaje del día Me hubiese hecho muchas más gracias si el mensaje final lo hubiese hecho otro ¿Qué hubiese hecho? No sé, una gilipollez Una gilipollez ultra tío No sé el que Para ti, hater Me imagino a un hater de energía diciendo Hostia Hostia Tiene que entender que el humor del humor de aquí El humor de aquí El humor de aquí Mierda El humor de la que se avecina, a mí no me hace gracia Eh, perdona, Soria, por favor, Soria Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola Este me ha hecho mucha gracia Este es letal Este es letal Este me ha hecho mucho Te ha reído, tío Yo no me acabo de reír, ¿eh? Luego el ganador de los 200 euros lo decidiréis vosotros Es decir, entre los que más gracia nos han hecho Lo pondré en los comentarios y vosotros diréis Quién tiene que agarrar Dios mío, qué bestia de comunal Esta bestia, miren cómo de trozó la salchicha Dios mío Tan fácil, bro Bro, es que este tío no me ha reído, ¿eh? No, no me ha reído Ojo, 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 después se ha caído Ah, sí, es letal, bro No, pero si te hace la puta Pues cógelo, ¿no? A ver, a ver, a ver Tío, ¿eres gilipollas o qué? ¿Te crees que es muy fácil nombrar a la L? Es curioso que la mayoría de jugadores no se salven Esta vez Muy curioso Cuando todo el engranaje falla Igual no es una tuerca o un tornillo Igual es el mecánico Uf, el delegado en clase El delegado, el profesor Todos hemos hecho alguna vez El delegado en clase Cadena esta que también Le da la cadena te puede molestar Sin embargo, lo hago Fijaros ¿Pero por qué la cabeza se lo ha haciendo como más grande y más pequeña? Plantación y potencia Pero el golpe es tremendo Hostia, hostia La cantidad de disfrazados Bro, este que hay en nuestro país Es brutal El bro, este virus es magia Que mal viaje Me cago en la puta Uf, que mal viaje El Miguelet El Miguelet El Miguelet, ojo, eh ¿Qué vamos a hacer? ¿O cortamos esto? ¿O incrementamos la pandemia? He dicho por eso Te lo ha hecho contar ¿Qué vamos a hacer? ¿O cortamos esto? Cambia lo de Cambia lo de Un maledete Mingueza, bro Mingueza 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 Cambia lo lateral Póngales en la derecha Te obtaja, ¿no? Que te está volviendo loco A Mingueza 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 Cambia lo de Cambia lo de Cambia lo de Un maledete Mingueza 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 Es el Musa ¡Mira, Laura! ¡Tengo el complejo de Wachan! ¡Qué puto asco, chaval! ¡Aaah! ¡Chami! ¿Qué es esto? Lo de Grefg no se lo puede creer en su momento, ¿eh? De Grefg no se lo puede creer en su momento, ¿eh? De Grefg no se lo puede creer en su momento, ¿eh? Es un mojo de tener el pedazo de moco, bro. ¿Qué se le ha quedado colgando, bro? Era así. Creo que en mi vida, en mi vida tenía un moco tan grande. De momento, el que más le ha hecho es el de Minguela. ¡Minguela, pero! Bien, bien, bien. Este es muy bueno, ¿no? Bien, bien, el deformite. ¡Tío! ¡Es que, tío! ¡No puedes ir grabando el micro por ahí! ¡No, tío, bro! Si es bueno, es bueno, tío. ¡Tío! La gente tiene que elegir, tío. Bueno, argentino. Sí, no. ¡No! ¡Moder! ¡Para! ¡Esto lo que era haciendo, tío! ¡No! ¡Dios! ¡Pero es más de 10 de categoría, chaval! ¡Polo, polo, polo! ¡Dios! ¡Para! ¡Para que todos siguen vivos! ¡Pero mejor! ¡Dios! ¡Es que me ha gracioso! ¡Para que te ha hecho esta caca! ¡Te has tenido suerte que ninguno ha caído encima de otro, eh! ¿Cuánto es? ¡Dios! 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 ¡Cuatro! ¡Cuatro con cinco! ¡Joder! Yo voy a fijar el cárculo, tío. No soy tan mala persona. ¿Todos alguna vez, eh? ¿Te has reído? ¡No te has reído, no te has reído! ¡No te has reído! ¿Cómo te vuelvas a reír de algo así? Sí, por desgracia. ¡Rotundamente no! ¡No! ¿Y ahora lo que piensas? ¡No, no! ¡Rotundamente no! ¡No! ¿Y ahora lo que piensas? ¡Rotundamente no! ¡No! ¿Y ahora otra oportunidad? ¡No! ¿Lo que piensas? ¡Que no! ¿Pero ya quieres decir lo que piensas? ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que no! Eso estaba a punto. Estaba a punto porque no lo había visto y el pedrerón me mató muchas veces. ¡¿Qué dices, hombre?! ¡Vá a ser al perro! ¡¿Pero qué haces, puto horro?! ¡Puto horro! Decirle eso a la hubiera, tío. ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? ¡Vá a ser al perro! ¡¿Pero qué haces, puto horro?! ¡Puto horro! Hay algo mejor que los enfados del DJ y es que los suscriptores del DJ son muy originales haciendo memes. O sea, son expertos en hacer este tipo de memes. ¡Pero no, no, hijo de puta! ¿Y ni esta? ¿Y ni esta, bro? ¿Andrés? ¿Andrés y ni esta, bro? ¿Qué te da el Andrés y ni esta, enrae, allí? ¿Qué te da de COVID, tío? ¡Pero ya, ya! ¡Pero ya, ya, ya! ¡Ay, pana! ¿Qué acaba de pasar, bro? ¡Ay, pana! ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Se ha quedado fino, tú! ¡G! ¡G! ¡Uy, me gusta! ¡Espursito! ¡No! 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 ¿Podemos hablar de lo que se parece? ¿Aspursito? O sea, cuando lo vi, dije... ¡Tres honestas, te quiero! O sea, cuando lo vi, dije... ¡No! ¡Uno! ¡Espursito se le está diciendo las manos completamente! ¡No! ¡Espursito, equipad ya! ¡Y equipo ya en la cena! Sí, que... ¡Espursito y Ripito! ¡Una vez! ¡La ahí! ¡Una vez! ¡Que ¡Vira! ¡Espursito y Ripito! ¡Espursito y Ripito, la barbita! ¡Y equipo no sale! ¡Qué pelot! ¡Espursito, de verdad! Es un minuto por favor, no hace falta que te humildes a ver, tío, Esposito, que si te hace falta dinero nosotros te podemos ayudar, de verdad, juro, tío. Pero ¿quién pichó? ¡Mira mi equipo! ¡A quién pichó! ¡A quién pichó! Literalmente, literalmente, al que la deficina, Messi, Neymar y Mbappé. Y no va a ganar la Champions. Jardín de Alba. Jardín de Alba. Sergio Bosque. ¡Jong, Jong! ¡Jong, Jong! ¡Gabiardo! ¡Gabiardo! ¡Suy yo, eh! ¡Mempe! ¿Te está haciendo gracia este, tío? ¿Qué? ¡Sumana Padú! Con razón se arregla golpes De verdad que no, de verdad que no De verdad que eso no lo hemos puesto De verdad que no, que esto literalmente Si alguien tiene que echarle la culpa es X Pablo PG ¡Dios! ¡Dios! Digamos que no empieza el año muy bien Bro, bro, yo me estoy imaginando que luego bajaron y se liaron a miña Bro, pero, pero, pero Encima del puto abuelo que había gente Pero te imaginas el balcón este que se lo encuentra de boca, tío ¡Dios! ¡Dios! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Duro! 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 ¡Duro por favor! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este es buenísimo, bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás aquí con esta gente? ¡Jajaja! Es que le he dicho ¡A la polla, tío! ¡No, me lo he hecho en la polla! La pasa de... ¡Ey! Bueno, estás en... Y estás en su mundo, ¿eh? Y ahí es Pueces en... Aquí con esta gente El Mundial femenino, respeto mucho el fútbol femenino, por supuesto, pero es que, de hecho, tengo amigas en la selección, pero es que, a ver, se está jugando la Copa África. Bueno, cada uno tiene sus propietarios. ¡No me toques a los cojones! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¡A dormir! ¡Hostia, goñó! ¡La madre que parió! ¡Cuánto enfermo, tío, depravado, eh! ¡Te ha reído, hermano! ¡Te ha reído, tío! ¡Qué más que me trae a la cara del bicho! ¡Te ha reído, tío! La cara del bicho, mira, 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 mira. Vamos a ver uno más. En la oportunidad le vamos a dar a uno más. ¡Hostia! Parece que alguien se quedó atrapada. ¡Eres putos enfermos, tío! Con esto, yo creo que vamos a finalizar. Creo que no ha habido mucho, no ha habido mucho a destacar. Ven hijo, te queremos. Tenemos la ventana de la iglesia. ¡Hazte letal! Oiga, venga. Hola, ¿qué tal? Oiga, venga. Hola, ¿qué tal? Venga. Hola. Opción número dos. Este lo descartamos, este lo descartamos. No, no, que alguien lo puede. Si tú le has dado like, le hay que ponerle también. Vale. En el dos patos, amigo, la tiene más grande. O cortamos esto, o incrementamos la pandemia. El tres. El olfato. Cuatro. Las croquetas de la abuela. Las croquetas de la abuela. ¡Pásale, perro! ¡Pero qué haces, puto oro! Cinco. El come cristales. Este es muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno, bro. Este es muy bueno. El coere a la casa del vecino. Que es en la opción número seis. Sí, creo que sí. Que yo le he dado a la abuela. A la abuela siempre es gracioso. Y el número siete. El alumno del número ocho. El alumno del bravado. Que te está volviendo loco a Minguela. Minguela. Minguela, pero... Minguela. Vosotros lo elegís. Aquí le damos 200 euros. Dicho esto, ya sabéis, sorteamos el pack de toda la ropa nueva de Fake Gods. A todos los que se suscriben. Reventadme un like, suscribiros si no lo estáis. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos más del año pasado. Con más y mejor ahí. ¡Adiós! ¡Adiós! El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune. Con los vídeos nos reúnes. Y haces que valga la pena un lunes. Si algo nuevo subes en YouTube. Girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos. Si no sois los favoritos. Hasta estando cojo. Mete después las pulsito. Te lo explico.